Son muchos los edificios en todo el mundo rodeados de leyendas increíbles. Los castillos son quizá los que más se prestan para albergar espíritus o fantasmas. ¿Te atreverías a investigar alguno de estos? Cuatro castillos malditos escalofriantes. 1. Castillo de Frankenstein, Alemania En Darmstadt, una ciudad del centro de Alemania, encontramos el que se cree que es el auténtico castillo de Frankenstein, en el que se inspiró Murray Shelley para escribir su novela. Fue construido en 1252 y realmente perteneció a una familia apellidada Frankenstein. Está enclavado en lo alto de una montaña perteneciente al Odenwald, en la que predominan los bosques sombríos y los valles estrechos. Desde hace años en él se celebra una gran fiesta para Halloween. Son numerosas las historias y leyendas en torno al castillo, pero la más reciente surgió en 2008, cuando un equipo del programa de televisión Girls Hunters International grabó sonidos en él. Al parecer se oye una voz que en alemán antiguo dice Los investigadores creyeron que era el fantasma de un caballero llamado Arbogast, que vivió en el castillo. 2. Lipcastle, Irlanda Los O'Bannon construyeron en el siglo XIII un castillo en Caldery, condado de Offalay. Los O'Carroll, señores de los O'Bannon, se adueñaron del lugar y en el siglo XVI tuvo lugar un trágico suceso en la pequeña iglesia del castillo, que a partir de ese momento le valió el nombre de Capilla Sangrienta. Los hermanos O'Carroll se enfrentaron por la herencia y cuando uno de ellos, sacerdote, estaba oficiando una misa para su familia, fue asesinado encima del altar. Al parecer el castillo está habitado por varios fantasmas, incluyendo uno que emite un horrible olor a azufre y carne podrida. Muchos programas de televisión dedicados a estos temas han grabado episodios en él. 3. Castillo Mosham, Austria El castillo de Mosham está situado en Anterberg, en la zona de Salzburgo. Se construyó sobre un antiguo castro romano en el siglo XII, en el siglo XIV se convirtió en sede judicial de la región y más tarde en Palacio Episcopal. Entre sus paredes se celebraron varios juicios por brujería, en los que mujeres inocentes fueron declaradas brujas y ejecutadas. Actualmente acoge un museo dedicado a los instrumentos de tortura de la época de las brujas. Se dice que muchas de esas desgraciadas aún vagan por sus pasillos, por eso se lo conoce como el Castillo de las Brujas. 4. Castillo Houska, República Checa Entre los castillos malditos, el de Houska, en los alrededores de Praga, es uno de los más famosos. Construido en el siglo XIII, tiene la peculiaridad de que su capilla se construyó sobre un gran agujero que se creía que era la puerta del infierno. Al tapar la entrada con la iglesia, los habitantes de la zona consiguieron que los demonios y otros horripilantes seres que habitaban en el inframundo no saliesen al exterior. Cuenta la leyenda que cuando se empezó a edificar, se ofreció el perdón a los reos que se atreviesen a bajar al agujero atados a una cuerda. Se pretendía que explicasen qué habían visto. Al poco rato del descenso del primero se oyeron gritos y al subir al hombre vieron que había envejecido 30 años en unos minutos. ¿Te imaginas? ¿Qué te han parecido estos cuatro misteriosos lugares? ¿Te atreverías a pasar unas noches en alguno de ellos? ¿Cuál elegirías? Sigue descubriendo los misterios del mundo suscribiéndote a nuestro canal.